¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es hace que se presenten un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar cómo farmear un desafío y conseguir 200.000 puntos de experiencia realmente rápidos. Una brutalidad. Así que quédense hasta el final para que vean cómo hacerlo realmente rápido. Bueno amigos, con la actualización del día de hoy salió un nuevo desafío dentro de las metas en cual vamos a poder farmear. Este desafío nos dice lo siguiente Alimenta a un clombo con vallas clombo. El chiste es que la primera parte del desafío nos pide que alimentemos a los clombo con 5 vallas y así sucesivamente con etapas hasta la última etapa. La última etapa nos pide que alimentemos a un clombo con 100 vallas. Ahora, ¿por qué les recomiendo caer aquí? Antes que nada, aquí hay un clombo y este NPC Haven nos va a vender vallas clombo. Entonces aquí lo vamos a poder tener. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación. Es aquí. Una vez que venimos con Haven, agarramos las vallas clombo. Les recomiendo que también agarren un poco de loot porque las personas se pueden bastante trabajar. Vamos a ver que en la zona de aquí atrás vamos a tener también un poco de vallas clombo. Eso nos va a hacer un parote ya que con eso vamos a tener bastantes vallas para poderles entregar bastantes por partida. El chiste, como les digo, es tener un total de 100 vallas clombo las cuales les vamos a entregar. En este caso las tomamos todas. Aprovechemos así lo máximo que podamos encontrar. Aquí hay otras. Normalmente en esta zona hay 16 vallas contando las que les puedes comprar al NPC Haven. Una vez que contamos todas esas vallas ahora sí vamos con nuestro clombo y hay que entregárselas para que así vayamos subiendo nuestro desafío. Para entregárselas simplemente apuntamos y lanzamos las vallas. No se las va a comer todas de golpe podemos lanzar bastantes. Ahí está, como ven ya sacamos un desafío una parte del desafío, 8000 de XP. Lanzamos las que se puedan y el clomo se va a comer lo máximo que pueda. Les digo, no se las va a comer todas de golpe pero se las dejamos y que se las vaya comiendo. Una vez que vaya comiendo vallas vamos a ver que él nos va a estar saltando un drop. Mira, ahí está. Segunda parte del desafío, 16000 de XP. Así de rápido como lo están viendo. Vamos, clombo, vamos, clombo. Sigue le comiendo, sigue le comiendo. Ahí está otro desafío. Ahí está, 24000 de XP. Seguimos, seguimos, seguimos. Sumando, sumando, sumando. Vamos. Se come a otras y todavía le quedan más vallas clombo. Les voy a dejar un mapa en el cual van a poder encontrar todas las ubicaciones de las vallas clombo. La manera más rápida de hacerlo miren, ahí está, otra vez el desafío. Otro es 8000. Bastante rápido. ¿Ven cómo se farmó el XP? Demasiado rápido. Vamos a ver en qué parte estamos. Ahí está, 20. Como ven, ya vamos a una quinta parte del desafío. El chiste es hacer esto lo más rápido posible. Ir a la parte de acá atrás, agarrar todas las vallas al principio de la partida, dárselas a este clombo y con eso vamos a tener todo nuestro desafío completado. Súper, súper rápido. Espero este video les haya servido mucho para que puedan farmear esa deliciosa y jugosa XP. Ya vieron qué rápido se consigue. De verdad, bastante, bastante rápido. Ya saben que este contenido está 100% pensado para los seres. Me ayudarán mucho utilizando también el código SASUV3 en el tínico Fortnite. Y ahora sí, amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.